Y ahora sí, esta se la mandamos a la enchilada, por último me mutea y puede ponerlo tranquilamente Enchilada, muteame esto ¿El cinturón? No, no, voy a poner cinturón No voy a poner cinturón, era Pokémon por Pokémon nomás ¿Cuándo la recuperaste? Parto yo, parto yo, parto yo Esto, lo anterior, nada pasó, era mentira Recalentamiento, gracias, gracias Recalentamiento Pero sí, enchilada, si estáis escuchando esto Puse un Pokémon agua y no tenía que haber puesto Pokémon agua Ahí no tengo Arceus Ya que no tengo Arceus Mando al Arceus al mazo Victini Dale Oranguru MVP Oranguru, Oranguru buena carta Ya nos conocemos Ya nos hemos enfrentado a una anterior Con errores míos Con la doble turbo retirabas y pegabas Con el archivo de 300 por debilidad Sí, lo sé La energía para el Darkrai Sí, vale, vale Bueno, ¿están jugando partida de la liga? Sí De la liga enchilada Enchiliga Me sirve Quemo todo La Sinja Mamo Me va a tirar Robo o no robo No, ¿para qué robar ahora? Sí, necesito sacar Energías Por lo menos para pegarle más Energía Fogo Necesito por lo menos una energía Lucha Vamos Eso, energía Tengo que descartar una Una por lo menos Una por lo menos Otra bola Ya Cara, por favor Cara, por favor Dime que sí Cara, let's go Vamos, Victini 60 60 Listo No, me quedo adelante Tengo miedo Mejor enchiladas suizas ¿Cómo? ¿Cómo enchiladas suizas? ¿Cómo así de la enchilada suizas? ¿Sucias? Enchiladas sucias Sí, 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 sí Estoy jugando Ragnarok Una sola copia Solamente las energías Normales Pueden tener más copias Enchiladas sucias Suena como Un trago muy, muy malo Que nadie tomaría jamás Un poquito de Blink 182 Va con el Arceus Si me sale una energía Lucha Y hago Boss Order Toda la cara Estoy mirando Arceus Se va a tratar de setear Lo máximo posible Este men ¿Veis por la Pokestop? ¿Cierto? Dime que sí Tenía razón Va por Pokestop Porque le conviene Porque si descarta energía La puede recuperar con el Mol Tres Cositas así Yo me da miedo Perder el Boss Order Que como son una sola copia De cada carta Va un poquito Liadiña Un poquito de liadiña El tema de Carta única Muy, muy divertido Agradecer a todas las personas Que están presentes Ahí a Sebastián Saez Master Yoda Agusi Sumano Sir Trónico Vaporium Dremur Guusi Que manda por allí A Ephyton Flippy Cronoex Arquitex Ah, que mi rival es Arquitex Uh 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 Santiago Campos también Adolbots Lujurioso Que de repente Se pasa por acá también ¿Por qué siempre se mete un bot? A Gerson Salud Gerson A Robox también Besito No estoy en pantalla Porque esto después de la enchilada Lo puede mutear Y lo puede transmitir Quiero mandar un saludo especial A mi pana Eh ¿Cómo se llama? Men A mi amigo El men Que me cambió cartitas Ahora no me acuerdo el nombre Un van Nada más ¿Cómo? 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 Au 180 Daño reducido Dar energía Lucha al lado Premio por premio Sangre por sangre Guatón Bayton Salvamos el voz order Por si acaso Modo Ragnarok Yes sir Premio por premio Nomás ¿Verdad que vive 310? No Mamá no sé sumar Y ahora va a atacar de nuevo Va a cargar más energía Bro No sé sumar Amigos No sé sumar Si quieren saber Precios de carta online Eh PTC No TSG Park Sería válido Jugar un Pokémon Que tenga dos tipos diferentes Pero el mismo nombre Eh Sí Porque Son cartas distintas Sí 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 Se podría subir Ya sabemos por qué Se triunfó No A cierta Se la voy a dar Por el tema de 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 Dejarme Ganarle la primera Con mi Luminium Pokémon Agua Que no podía jugar Pokémon Agua Con habilidad 40 Me va a atacar con Con el Chinchino Estos muy guarro Estos muy guarro Vamos a la Shanna Eh Pesa vol Arceus Finalmente Está el Globo Helio ahí Dato de vital importancia Está el Globo Helio ahí Para 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 Por Chifo Por Chifo It's Comeback Baby Toma 60 Grande Sigarde El Sigarrillo El Power Ranger El Megasword Cinturón Cinturón Ah 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 Adién si tiene cinturón faltan 10 no puse zig zagot no puse zig zagot o 10 le pego 220 a este o mato 2 tiene que haber salvado a la pedra vamos chifo roi got energía lucha y fu busquemos algo ¿realizar? no palpad y... que buco que buco busquemos algo la cheap la cheap ¿realizando una se hace un truco lo zarzamos la chiamarlo la pizza la pizza la pizza No, tú no ¿Y si hubiera hecho voz order? Preguntas que jamás tendrán respuesta Gracias, mi panita ¿Van a salir la petra? ¡Ah, señor! Tomamos dos premios finalmente, chau Cuídese ¿Sería válido jugar un Pokémon? Sí Estoy sufriendo Playquist Adivina, ¿quién va a perder este combate? ¿O es Mr. Toro o es Mr. Toro? Pedrito Pedrito, ¿qué estáis haciendo? Muchas gracias a los que nos siguen Alerta de YouTube ¿Están apagando la alerta de YouTube? ¿En serio? ¿Y la alerta del otro también? ¿Van a tener el chat? ¿Y el chat también está apagado? ¿No están en pantalla, amigos? ¿Por qué no me dijeron que no están en pantalla? Ah, de verdad, ¿por qué? ¿Por qué están a apagar las alertas? ¿Están apagados ustedes? ¿Por qué? ¿Cuándo termina la escalera? Se supone que hoy día terminamos la escalera Se supone Pero aquí Arquitex me dijo Te voy a humillar Te voy a bailar sabroso Y lo está haciendo Por eso ese especificó Que no puedes llevar dos Victinis ¿Cuánto me pega? Tengo cambio ahora ¿Pero con quién ataco? El chiste ¿Con quién ataco? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 4, 27 Cambio y globo en los Prize Motherfucker, man Bro Ah, señor Vale Sacamos un Charizard Saca un Eevee ¿Qué tiene un Eevee? Yo de aquí Eh... Pues Adiós Urchifu Oranguru Al sacrificio Que no tengamos Order Que no tengamos Order Lo único que pido Pos Order Si lo tenía Hijo de Hijo de Hijo de Dejen su Like Dejen su Like Sí, Porfis 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 Para este sufrimiento En mis tiempos Era golpe de viento Amigo Que old Pero sí En mis tiempos También era golpe de viento Y por eso Lo cambiaron Porque podía jugar mucho Van 1 a 1 No 1 a 0 va ganando él Porque la primera No valía No le digan a la Gran Chilada Que juegue con un Luminium Porque no se podían usar Pokémon agua Parto yo Quizás La multitud de tipos Se me está pasando a la cuenta Tiene que haber centrado En dos tipos Nomás Pero bueno Tres tipos Complejo Bien Finalmente Una mano Que se puede jogar Incubadora Plus Al fondo Pokebola Cara Ok Por Victini Por Angurbot Probat Por 3 Ahí está Este era el Luminium Anteriormente Que me sirve Me cambia la mano Y dale Juegue Gan amuleto Level ball Este pájaro Es fundamental En su baraja Porque lo hace Tener energía Si le mato al pájaro Le quito El motor de energía Del mazo Así que tengo que ir Por el pájaro Va a buscar Pokémon Vigo En el ataque del Eevee ¿Lo pone en juego? En tu mano Vale Me sirve Me sirve Que estén en la mano No en juego Nice Va a buscar Crobat Darkcry Y otro Pokémon ¿Hay pollo frito? No Porque le pego De 180 Nomás Darkcry Y crobat Ok Aquí ¿Quemamos el Vistar Power Right now? Yo creo que sí Yo creo que sí Es buen momento Para quemarlo Tengo que ver Si está la Turbo Ay sí Qué rigolino Está la Turbo Y el Ordon de Chifa Aquí Ven para acá Salvamos la Roxy Sí, sí, sí No, la Roxy La vamos a perder Bro, soy bobito Soy bobito Soy bobito Voy a perder la Roxy Porque voy a barajar El mazo Bro Energía Fuego ¿Con cuánto ataca? Una Fuego Una Incolora Eso Y una lucha Acá ¿Se podrán los ¿Se podrá usar B. Junior? Uh, buena pregunta Tendría que hacerle Esa pregunta Tendría que hacerse A la Liga Enchilada A la Enchilada Porque No lo sé No lo sé Porque todas las cartas Tienen el mismo Name En Chino Voy a cargar al Vito Por si eventualmente Me mata algo Lo puedo transformar En un V Muchas gracias Mis panas Que están presentes Los quiero mucho De verdad De todo corazón Muy agradecido Por estar acompañándonos Aquí en este directo Jugando La Liga Enchilada Luego vamos a tratar De completar La escalera De Versus Y Oh Antes de completar La escalera de Versus Podríamos ver Las cartitas Porque estaba Mucho tiempo Fuera de pantalla A mi parecer No creo que se pueda Son del mismo nombre Y el mismo tipo Puede ser Puede ser Que se yo Uh 180 Se va para atrás La puso energía De mano Quiere salvarlo A toda costa ¿Qué otro Pokémon V Tienes? Igual Raro Ojo Tanto para él Y para mí Que Teniendo Una sola copia De cada Pokémon En ambos combates Hemos tenido Probat Darkrai Oranguru Victini Y Arcius Muy muy raro Villa Jubileo Agárrate Que te Ok ¿Cómo cargas? Mira voy a mandar al Thornton Al tope Thornton no me sirve Así que vamos a Uh Charizard Me gusta Me gusta Me gusta Charizard No le damos nada Capturador Plus ¿Me buscar energía a fuego? No tengo más energía a fuego Lucha Me guardo una lucha Por si acaso Ditto no Porque me puede sacar al Mil-Tank Dale Primer premio Dreo Uh Qué rigolino ese Dreo Qué rigolino ese Dreo Dracudreo El empalador O el otro día Estaba viendo en YouTube Y perdón Me muero Que a KitKeyo Lo habían hackeado Lo habían hackeado Y le estaban subiendo Directos de NFT Y Bitcoin Y para chatear Tenías que estar Diez años suscrito al canal Bro Qué brígido Que te hackeen Los canales de algo Debe ser muy Muy Brígido Obviamente Nadie escribía Porque nadie Lleva 10 años Suscrito Quizás Tenía que haber puesto Una colonia de cancelación Y poner más Pokémon Globelio ¿Cuánto baraja Dos cartas Y ponla en tu mano Después baraja Las cartas De ellas Me da miedo Hacer Dreo Por el tema Del Del Moltres Básicamente Eso Bruno Muy muy buena carta Bruno Silencio Bruno Nosotros estamos En el canal de YouTube Y en el canal Del silencio Bruno También Por si acaso Que síganos En ambas Las plataformas Digitales Sabía que se venía La miltan Lo sabía Le pego Nomás Bueno Le voy a pegar Le voy a pegar Dreo El ninja Yenny Está prohibido Porque sí No porque no No está activo Para jugarse En el actual Formato Porque es como Carta de exhibición No va Más que nada Esto le va a doler Que descarta Vale La moral Ok Mandamos la energía Acá tengo que cargar Al Deciduay No le hacemos daño Pero lo cargamos Y cacho Guatón ¿Van cuánto Ataca? Vale O acá Todos acá Vale 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 Ya gastó el globo Ya ha gastado cambio No Este combate está más tranquilito Está más relax para nosotros No se puede jugar De hecho Las cartas de evolution Algunas tampoco se pueden jugar Como las de Tiny Magikar Yara 2 Dark Cositas así Como bien Old No se pueden jugar O creo que me estoy A menos que sea en legado Quizás Tal vez Don Fan se puede jugar en legado Pero no sé si es el Magikar Hyper Ball Mol 3 nuevamente No tengo descartado Nada útil Vale Va a ponerle energía Al Crobat entonces O al Darkrai Al Darkrai Ya energía Al Darkrai Retorno Lo vemos Que descarto Ahora Y voy a salvar El Roy Nada más que dejamos Un espacio Para poder bajar El Décido Ahí Y Décido Ahí Al Taka No se ve afectado Por nada Toma ya Let's go Eh Sonia Aquí tengo cambios Está pegando 3 6 9 12 15 18 18 21 21 21 21 21 21 Podría haber descartado El Urchifu Y cambiaba el Crobat Por el Pero hubiera descartado El Urchifu Cambiaba el Crobat Y así tenía Thornton Pero mejor no Mejor me lo tengo en la mano Y después lo juego a banca Y luego le hago esa jugada ¿Y ahora qué hago? Tiene 3 Pokémon en banca Ah, la presión Quedan 17 minutitos Para ambos Bueno, a mí me 20 Al 17 Pulso Noche Aguantamos 2 10 Con 10 puntos de vida Ojo Mira, la voy a hacer Descarto aquí Y descarto la Sonia Y luego cartita Tengo energía en el descarte No El estadio mejor lo dejamos ahí nomás Cambiamos al Thornton Tope Sirve 2 10 Agua el coste No pago el coste Agua el coste Agua el coste Energía eléctrica Me la estoy jugando mucho 2 20 Vale, vale Buenas, Darek ¿Qué tal? Ustedes pueden comentarnos En el chat No se preocupen Refuerzo oscuro Me la también la jugué mucho 21, 22, 23, 24 25, 23, 27 28, 29, 30 Podría pegarme 30 Este turno Tengo Boss Order Podría ser Thornton Aquí Recupero Yo uso caña No Sí, yo uso caña No puedo usar caña De nuevo Le matamos al Darkrai Y Fsota Vale, vale Saluditos Mis panitas Y ¿Sos Boss Order o no? No, no usaba Boss Order Tiene Boss Order todavía Y Block Amigo Tampoco usado Es que Boss Order Block Amigo Boss Order Block Amigo Flores rojas, espinas, azules ¿Cómo era? La de Burr Flores rojas, espinas Blancas Flores azul, espinas, blancas No sé Fallé Haciendo una referencia De Shrek Las mejores referencias Fallé Soy el peor De todo Vistar Vale Va a ser Tres Darkpatch Y Vistar Entrenamiento Pero no tiene Energía En el descarte Flores azul, espinas, rojas Flores azul, espinas, rojas Flores azul, espinas, rojas Flores azul, espinas, rojas Flores, espinas, rojas Caña No tiene energía ¿Sí? Arctimita Arctius Se lo avienza a mí Pan Arquitect Estaba atrás Poder recuperar energía Por eso oscuro Ok, ok Sería mejor si no fuera daltonico Exacto Y yo disléxico A mí se me lengua la traba Roxy Ok, ok My friend Aparece el Thornton Allí Aparece el Thornton Allí Arctius Si me llega a debilitar el Decido Lo va a tener chungo Chunguísimo Cuervo cicloso 70 Me envenena El Thornton Era la mejor opción De dejarlo de arriba Arctius Arctius Por Chifu Por Chifu Pi Nada Pero puedo unir Una Una Tengo Energía eléctrica Energía lucha Vale Duelo bastante estudiado Si puedes te podrías jugar una partida con Solvar Vistar Estoy... Ahorita no joven Ahorita no Está complejo Estamos jugando Segundo combate De la tercera ronda Si gana acá Empato Si pierdo acá me voy Y valgo verdura Y luego vamos a ver cartitas de Silver Tempest Vamos a hablar de todas las cartas que se vienen El cambio lo quemé Ambas Robot Este Y... Petra Le activamos el estadio Le barajamos la mano Ojo No es malo Ya gastó cuerda huida entonces Le quedan nueve cartitas en el mazo Le queda cambio todavía Todavía le queda cambio Búsqueda de energía Podríamos recuperar Boss Order y DREO Me agrada la idea de recuperar Boss Order y DREO Dos turnos Oranguru Picota Picota Para Para Y Vamos a recuperar Thornton Thornton Boss Order Me muero al final de su turno Tiene energía en el descarte el men Ok Juegue Nos morimos al final de su turno Nos vamos a mimir Por Eva Por Eva Y te va a pasar a ti Uff La presión Yo voy a mandar a Larcios adelante Voy a tomar dos premios Turbo Turbiño Se va para atrás Ok, ok Boss Order Ok, ok Mira Mira Me la hizo Que guapo A ver Por fuera Me voy por esa cosa que me sale cara le damos fosis aquí de nuevo salvamos salvamos las óforas porque me pueden permitir recuperar cositas ya le tenía que haber tirado este y le pegaba de 60 vale, no importa recuperamos energías tipo lucha saldésido, hay nuevamente retiro y atacamos a banca a ti, dos premios y... a ti vale, vale juegue uh, energía a fuego para el Charizard let's go vamos y ahora como saco de adelante esa cosa tengo cambio hoy los duelos de una carta única están re difíciles están re complicados 5 cartitas le ganan el mazo a mi 7 vamos a devolver voy perdiendo 1-0 y nos queda este combate y uno más si es que gano y es que ahora mi plan es empezar a recuperar energías si es que no me cambie el estadio para tener para que me haga se viene el boss order nuevamente perro maxi cuarto ok 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 que me queda en el mazo que me queda en el mazo me queda Pikachu y cambio mira jugada magistral mira jugada magistral mira esta jugada magistral grande pelacu por ese código mi pana vamos a hacer cambio cambio y retiramos y le pegamos de 300 1 a 1 1 a 1 se pone la cosa 1 a 1 1 a 1 vale vale Urchifo y Arceus se van a estar harto a tener esta ronda ojalá ojalá Dios te escuche vamos eh Arquitex la definitiva combatazos nos hemos mandado con mi pan Arquitex que empase yo estoy realmente agradecido por sendos combates que se está tirando mi pan Arquitex ¿quién va de 1? tipo el primero ok perdimos el lanzamiento de moneda ok no hay problema que sitio hay de 1 Arceus a perro vale vale tengo decido hay vista el único problema ya no se mucho evo así que posee decido de palmil tan nomás pero decido hay vista no no está no está no está no está no está decidido a vista no está no está vamos croat vamos por el Arcio ok me puede debilitar en este turno no no me debilita este turno ok petra y espiral captura espiral captura espiral captura captura croat espiral está croat si está croat ya revisemos voy a ser inteligente ya tenemos cigarde tenemos urchifo están los premios bien urchifo están los premios tenemos tenemos pista de entrenamiento vale tenemos luchas ok probate vamos a ver dos pokémon no de nuestro rival un minchino dale vale chiqueta atrevida alistar ok no he usado partidario vale usamos partidario entonces que descarto vamos a ver aquí vemos que está la esta no está gracias y ahora angulo están los premios me lo guardo vale confío confiemos con batazos que viene arceus vista agua por la turbo carta manito vale le conviene con bien el estadio igual lo descartó te viste usar velos para cambiar la carga de los chifos y el decido y cambiar para cargar a los chifos con el decido lo más probable es que sí gracias enriquez hoy es viernes aún es viernes todavía aún queda viernes gracias por acompañarnos no me acordaba que alistar era tan bueno para los de unión igual que descarte descarte la mano si puedes descartar hasta 3 puede descartar 1 hasta 3 mira todo lo que hemos quemado lo que hemos quemado papu y tenía que ver buscado el arceus el arceus ponerle la turbo y cargar pero bueno son cosas que pasan ya no recuerdo el orden en que lo hice no master nada soy master vale va a buscar la turbo soy un novatino me va a pegar de 180 pero tiene gachi lo bueno y lo malo es que no tiene como atacarme a banca tres seis nueve doce victini no me sirve victini no me sirve victini voy a buscar que me ayude el orden no lo quiero quemar cacho guatón tampoco repito realizar ser pero no tengo energías ahora en el caso los premios cargat comunidad un, dos, tres tres luchas uno marquemos con un target alert y fu Dale Juegue Tan solo pudiera jugar un Luminium Escuchan agüita Estoy tomando agüita Agüita de U La presión Y aparte de la musiquita, mira Las voy a cambiar, me pone nervioso Vale, un poquito de música más de Más de LAL Agua de O Ay, señor Sendo combate te estáis tirando Arquitex Tengo que aguantar Está pegando de 3, 6, 9, 12, 15 15 15 o 180 150 Música de Chill 3 6, 9, 12, 15 18 18 Ah, no puedo con la presión Mi motor de rock era Oranguru Está lejos Muy, muy lejos No Atacar 180 Eh, lo mismo Lo mismo, pero más barato Vamos Así ya está muerto Marcio ya está muerto Le pone nomás 110 160 Le quedan ¿Qué le pego a 160? Con nada Con nada Como eso es puro hit La humildad Se me fue lejos Música épica Mientras hacen caca De la partida Gaseoso 89, 20, 21 21 está pegando esa cosa Mira Mira Que no me mata el upchifo ahora Voy a debilitar al astus Voy a tomar dos premios Y que pase lo que tenga que pasar 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 Ey, pero de resto no faltan No, si están re buenos combates Yo no me quedo Yo no puedo recuperar Descarto a Pikachu y tiro algo más A ver A ver ¿Qué tengo? Dito A ver ¿Qué hace la habilidad de Dito? Una vez durante tu turno Puedes elegir un Pokémon básico En tu pila de descarte Y cámbialo por ese Pokémon Todas las cartas son unidas En este Pokémon Y los contadores Las condiciones Y los turnos Son juegos Ok, me sirve 300 Vamos Un planta te hubiera ayudado Sí, pero hubiera sido ensalada Además Vale, vale, vale Vale, gemela, gemela Con Charizard normal lo podría debilitar Estaré pegando 3, 6, 9, 12, 15, 18 9, 20, 21 21 se pone 2 energías Gran Morán Bimax Ok Tengo un planta ¿Pero qué planta te cae con incolora? Un planta que te cae con incolora No me acuerdo De momento ¿Ustedes? Los morados Uh, Royce No, me lo debilita Me lo debilita Está un boss order de ganar Busco boss order Buscate boss order 3, 6, 9, 12, 15, 18 9, 20, 21 21, 20, 24 Dark patch ¿Qué hace Gran Morán? Pega 80 por cada energía Vamos con Crobat ahora Si no buscó Vamos a cambiarle la mano No, 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 no Estas ya no van a quedar Estas ya no van a quedar Probat El cacho guatón te necesitamos Cacho guatón Vale Tu amor del lavabo Yo sé que tienes voz orden en el lavabo este men No tengo nada a cambiarle Eso fue rápido Si no tengo nada Con que cambiarle la mano No tengo nada Tiene que pasar de la mano 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 Sería Que lo tiene Le bajamos un daño Pero no, no Igual llega Tengo 180 Me quedan 40 Juegos de daño He jugado bien Juegos bien Juegos bien Juegos bien Dale Hazlo Hazlo Un chancletazo Por robolón Lo debe tener en la mano Si o si Cambio No lo buscó En serio Dos caras 8, 8, 8, 16 Juegos ¿Están los premios? No No creo que tenga tanta buena suerte Bien jugando Coranguru Coranguru Caltó el boss Dg Le hago, ahora Última lo gana Le hago Roxy Y le hago, le saco el boss O no Hacemos la Roxy o no Si no Roxy, si no Digan Roxy Lo tiene, ahora si le sacamos No Perda huida ¿Cuánto pega? Tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno No, bien jugado No, bien jugado Jugado, jugado Gana Jejeje Ahí hay que jugársela la suerte Bueno, bueno combate Bueno combato Y nos debilita con dos cien Gana la última No, pero el regal Exacto Jejeje Ahí quien dijo que no usara Roxy Parece que lo hubiera tenido la mano Ya Nos vamos de la liga enchilada Pero nos vamos felices Que ganó Arquitex Y avanza Así que felicidades Arquitex Que le siga yendo bien En la liga enchilada Besitos